¿Qué significa para ti esta plaza tan importante que es Parrales? ¿Qué significa que no? ¿Sí? ¿No fue con Ciudad de Arminio Ciudad de Arminio Ciudad de Arminio Ciudad? No, no, no. No sé que sí. Digo, para vos te devolver, pisar una nueva plaza, nueva ciudad, el venirle a cantarle y agradecerle al público, este, no, no, no queremos hacer, perdón, no queremos hacer menos ninguna, ninguna ciudad, ninguna plaza y todo, pero es para nosotros muy importante poder conquistar Monterrey como esta, esta ocasión, ¿verdad? Hemos venido a Chihuahua, a diferentes lugares que no habíamos cruzado la ciudad de Parrales y esperamos que sea la primera de muchas veces, muy importante. Para parar minuto a minuto, ¿qué espera del público hoy de Parral? Cuéntame. ¿Qué espera hoy del público? ¿Qué espero del público? ¿Y qué quiere decir usted? Mire, precisamente, yo creo que va a más de acceso aquí para allá que lo que a lo mejor nosotros esperamos, siempre tratamos de venir a, es una manera de agradecer nosotros el apoyo que se ha brindado a la carrera, son 10 años de carrera que nos han permitido y le digo, lejos de esperar o algo, claro que quisiéramos que la gente se disfrutara, que se la pasara bien y poder conquistar el público que venga y nos acompañe. Y si ya lo que venga al público, pues siempre. ¿Qué le ha parecido Parral? No he tenido chance de nada, pero llegamos en la tarde y desde que nos recibieron en el aeropuerto hubo gente, familias que nos estuvieron, nos recibieron ahí en la pista donde aterrizamos. Siempre puso buenas atenciones, así le puedo decir, buenas atenciones, llegamos al hotel, hubo también muchas fotos y todo, incluso ahorita ahí se nos agarran unos cuantos porque yo tenía que llegar aquí y era mucha gente la que estaba por una puerta dentro del hotel, afuera del cuarto y atendí lo que se pudo y, pero digo, no, no pasa nada. Ay, disculpenme, ay, me disculpen con la gente que estuvo afuera y yo tengo compromiso aquí con ustedes a una hora y creo que hay ganadores también, entonces no da chance para, pero todo pura buena. ¿Algún mensaje para la ciudad de Parralense y para los movimientos en general? Agradecidos, señor, nomás es darle las gracias de parte de Julián Alvarez Orteño, van a dar todo el equipo de trabajo bien agradecidos por la oportunidad que se nos da de presentarnos, de pisar sus tierras, el apoyo que se nos brinda, lo que comentamos ahorita, lo bien recibidos que somos desde que llegamos a la pista y al hotel, pues esperamos que sea la primera de muchas, miren. ¿Tu acercamiento con el presidente municipal? Ahorita, ahorita precisamente fue una de las personas que me tocó saludar en el hotel, con mi hermano, con el equipo de oficina, con ellos ya ha habido una buena relación, buen apoyo y de ellos es del señor y su equipo de trabajo son de quienes recibimos la invitación y gracias a él, digo, en los primeros seis años de carrera es la primera vez que nos toca estar aquí. Julio, la señora de impacto, Parral, ¿cómo se sienten estas unas vistas? ¿Cómo nos sentimos algo para nosotros? No, todavía ganó, no, ahorita yo creo que les podría platicar a lo mejor después de, pero ahorita continuamos con el compromiso de poder hacer lo mejor que podamos en escenario. Esperamos esta noche, esperamos esta noche. Sobre diez años de experiencia en el escenario, creo que nos ha servido para poder trabajar en el show, no traemos tal cual, un orden de temas o de una situación que acabamos, pero vamos a tratar de desplacernos este evento, como se vea, a ver, vamos a desplacernos y tratar de que se la pase. ¿Qué opina de Francisco Villa? ¿No, de verdad? ¿Qué opina de Francisco Villa? ¿Qué es el que se festeja en estos momentos? No, Francisco Villa es que viene siendo como un... Pancho Villa. ¿Pancho Villa? Ya sé, ya sé. No, pero sí, sí, no sé cómo, 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 si la Comunidad de la Cofarga es la más representativa de lo que es la República, de todas las naciones, porque adónde, sí. Acabo de ir a Guatemala y, este, incluso en los comentarios que ya hay, oye, está igual que los mexicanos, Pancho Villa, el tequila. Sí, pero es el presidente de las páginas, nos representa la piloto de la Cofarga. Pero de la caliente, sí, no, 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 ¿Cómo se describió el Julio Álvarez? ¿Cómo lo describimos Julio Álvarez? Una sola frase. ¡Humilde! Dime, ¿cómo es? Sabemos que, bueno, pues últimamente muchos compañeros de ellos han estado haciendo colaboraciones importantes con todos los representantes de los ángeles que han estado, 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 que han estado en el pod de criminal en 2020. ¿Qué hubo que subiste con Gabriel, con Jay Baggin, con Eric Marquez? ¿Hay una colaboración pendiente que tiene que relación? Por hacer Renault, pero sí, para salir a... Ahorita no tenemos nada para nada, pero lo que hicimos con Vicidio, lo que hicimos con mis amigos, todas las colaboraciones que hemos hecho, de ahí para atrás, este, dieron a Oficina y a la compañía, que nos pusieron un poquito en acto de seguir haciendo duetos. Es lo que falta, el público, lo conoces hoy, es lo que regresamos con Emanuel, así que si es uno, ¿qué vas a hacer? 28 de septiembre. Bueno, o sea, yo fui invitado, sé que es la maestra de septiembre, que ya ellos, o sea, él y su vecina, darán a conocer las veces de salida, cómo lo van a presentar y todo, pero nos hemos invitado, y es un tema que falta, que conoce el público todavía. ¿Pero no está a Simple Vista TV? A Simple Vista TV, un saludo, te parto con un alba sorteo, ¡Suscríbete al canal!